Los diputados guatemaltecos desempolvaron la ley antipandillas que mantenían engavetada tras la reacción de la sociedad civil guatemalteca que repudia el ataque en el hospital Roosevelt. Con 80 votos a favor se inició la primera discusión de esta ley antipandillas que plantea penas de prisión y la imposición de multas a quienes integren y dirijan pandillas. La iniciativa impulsada por la bancada Todos es una herramienta para la persecución de agrupaciones delictivas. Se basa en el daño que causan las maras y pandillas a la población guatemalteca. En este caso se endurecen las penas, se está homologando con nosotros en este caso países. Estamos hablando que quienes estén en actividades de maras pueden ser condenados hasta 2 a 8 años. Quienes incenden también, en este caso quienes promuevan también a menores, tienen penas de hasta 8 años. Los diputados piden que se apruebe la ley antiparas con urgencia nacional.